Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Cómo están? Por ahí, acá, con muchas novedades Primero me salió un coso acá, no sé si ven, un bicho horrible Nada, hoy estamos a 24 de febrero, se desató la guerra en Ucrania horrible, la verdad, un desastre Estamos acá, dicen que se viene de la Tercera Guerra Mundial, miedo En Europa nos volvemos para allá, no sé No, no, la verdad que horrible, de verdad Así que nada, una situación espantosa Por ese lado, hoy una manifestación acá en Lloret, como que se juntaban todos ahí como una marcha En contra de la guerra, claramente Así que nada chicos, incertidumbre total Y nada, por otra parte, recién fui a imprimir nuestros pasajes que tenemos para el miércoles Bueno, pero el jueves, que nos vamos, como les dije, a un destino sorpresa Que ya les dije que me pueden adivinar acá a dónde vamos Igual, estoy pensando que cuando suba este vídeo ya lo van a saber porque Ya vamos a estar ahí y si me siguen en Instagram, que me pueden seguir en Instagram Acá abajo, ya los voy a estar contando Así que bueno, medio spoiler Si me siguen en Instagram Así que nada, antes que nada, les quería comentar que como me pueden seguir en Instagram Se pueden suscribir acá abajo, pueden tocar la campanita, apretar like, comentar y demás Y nada chicos, la novedad que tengo también es que acá es carnaval ahora Bueno, como en todo el mundo, obviamente en febrero Y obviamente es un carnaval diferente, yo amo mi país, el de Uruguay Pero acá, en cada lugar de España es diferente En este caso acá en Lloret se suspendió Pero van a ser como un evento mañana, no, mañana el sado Como de disfraces, hay como un concurso de disfraces, una cosa así Vamos a ir a bichar con Gaby por ahí el sado Y en Blanes, que es el pueblo acá al lado, que ya saben Van a ser como más un evento, tipo unas batucadas Es como un evento más masífico No, por lo que quieran queje Más amplio En las calles y demás Así que bueno, vamos a ir a chusmear Esta semana fue todo como de carnaval hasta el miércoles creo Que es Y nada, y los niños tenían que ir desgracados a la escuela y demás Y un montón de actividades que van haciendo Así que nada, el sado iremos por ahí Les iré mostrando qué onda el carnal de acá Obviamente no es igual como el de la nada ni nada que ver Tan lejos de eso Pero bueno, ante la nada misma iremos a bichar qué onda Y nada, a full con eso Y planificando el viaje obviamente Que estoy súper ansiosa Aunque no quiero un milanios porque detesto Pero bueno, nada Nada, no la quiero laver nomás chicos Les mostraremos a ver qué onda el sábado Esto del carnaval acá en Lloret Gente, ¿cómo están? Bueno, estamos yendo a Planes Hoy es sábado Está dando el sol en la cara Nada, Gaby está por ahí adelante Y estamos yendo caminando claramente Planes es el pueblo de al lado Como siempre les digo Son un par de cuadras bastantes Como 50 o un poco más Y nada, así que estamos yendo para allá Que hay eventos de carnaval como les dije Y nada, vamos a ver qué onda Les iré mostrando Y nada, en Lloret había cosas Había gente disfrazada y eso Pero dicen que acá está como más la posta Así que bueno, vamos a ver Bueno, ya llegamos Y nos vamos a meter ahí en el desfile A ver qué onda ¡Ajúdame a cantar esta canción! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, llegamos hasta este punto Que paró donde yo que estoy allá Como ven Hay las bailarinas Pero acá hay un escenario Que no sé si habrá alguien ahora en algún rato Supongo Así que esperaremos ¡Gracias! ¡Gracias! Esa en la calle, está bueno porque no hay gallas y la gente se puede meter y puedes bailar y demás La banda estaba además también muy buena Y nada, eso fue un poquito de lo que pudimos ver del carnaval hay en Blanes Así que nada, si ahora salimos en un rato les muestro, pero nada es seguro Bueno, eso era en la esquina de casa Que acabamos de llegar Un hotel de gente, música en la calle No sé, otro festejo acá Pero bueno Nosotros vivimos de largo para casa Fue un frío Chicos, bueno, al final nos dio ganas Así que vamos a ir al cozo acá de Jolet Quedan unas cuadras Así que nada, ahora es las 10 de la noche Son las 9 Nos vamos para ahí a ver qué onda que hay por ahí A chosmear ¡Suscríbete! Bueno chicos, estamos volviendo a casa Vieron, era un concierto Estaban todos disfrazados ahí No estaba lleno el lugar, ni ahí Pero había gente Y nada chicos, esto fue un poco de lo que vivimos acá al carnaval En Jolet y Blanes Que vivimos tempranito Y nada, lo que les pudimos mostrar Muchas cosas más Lo hubo Bueno, ya llegamos La verdad que bueno, era eso que les dije Mucho más no hay para mostrarles Y nada, yo vengo a cerrar acá el vlog No se me olviden de suscribirse acá abajo Toca la campanita Comentar Apretar like Que nos ayuda un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Que va a ser seguramente De a dónde nos vamos Que ya lo saben Si me siguen en Instagram Repito que está acá abajo Y nada Vamos a disfrutar de ese lugar hermoso Que amo Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!